¿Qué tal amigos de San Bernardo? Soy Valle Richard y quiero hacerle una muy buena invitación para el día 15 de octubre a presenciar un evento muy bonito que es el Festival de la Voz del Adulto Mayor organizado por la Lucha Municipalidad San Bernardo así que un saludo grande y nos veremos Este sábado 15 de octubre a las 17.30 horas en el gimnasio municipal Entradas totalmente gratuitas Te esperamos, no faltes